Vamos a estar compartiéndole una palabra para todas las familias Así que quiero que se preparen porque hoy Dios nos va a hablar al corazón de la familia Y lo que vamos a hablar va a ser de restitución generacional De bendición sobre nuestras generaciones Cosas que nuestros antepasados de repente tuvieron que vivir Que nosotros no las vamos a vivir Y va a venir un cambio al ADN de nuestras generaciones Así que llama a tus amigos, llama a tus familiares que se conecten En enlace en este momento en las diferentes plataformas Donde estamos en este momento transmitiendo para poder bendecir tu vida Porque viene un cambio al ADN de tu generación La maldición no será parte de tu casa La bendición reposará en tu hogar Y todos los que se conecten con esta palabra Todos los que estén llamando, los que estén escribiendo A los números que aparecerán en algunos minutos en pantalla Y van a decir voy a llevar al altar a mi casa, a mi familia Porque la maldición no va a seguir operando Y eso es lo que hoy vamos a ministrar Va a ser un tiempo poderoso Vamos a estar orando por toda la gente Que esté llamando acá a enlace A todos los que estén escribiendo A los que se estén trayendo el nombre de sus hijos De su esposo, de su esposa, de sus padres Porque la maldición recibe esto La maldición no va a reinar más en tu hogar La pobreza, la enfermedad, la miseria, los pleitos La división no va a reinar más en tu hogar Hoy vamos a tener un rompimiento a través de la palabra Y sé que junto con mi hija vamos a vivir un tiempo poderoso Así que si yo fuera tú, desde ya empieza a poner el nombre de tu familia Acá en enlace porque vamos a traer rompimiento de maldición Y activación de bendición Hola mi amor, muy emocionado de lo que Dios hará En los próximos minutos con todas las familias Así es, de verdad muy feliz y emocionada De lo que Dios está haciendo desde ya en tu casa Y lo que empezará a ser en los próximos minutos, días, meses Porque hoy se empieza a activar algo, verdad Y hablábamos ahora, ratito atrás Que a veces perdemos la fe porque se acaba la esperanza En medio de un proceso Como no lo vi cuando quería Como no vi que mi hijo saliera de la drogadicción Podría decir alguna mamá Como no vi y me esforcé Empiezo a decir, no, que pase cuando sea La verdad yo ya me cansé Y pierdo la fe Y pierdo el norte Y pierdo el objetivo Cuando el desierto debería de ser Y un día lo enseñaste El mejor Edén se vuelve más bien tedioso Pero esto depende de hasta a quien estoy confiando Y hacia donde estoy enfocada Si yo decido enfocarme Si yo decido creer Si yo decido, porque a veces no lo siento A veces no siento creer A veces no siento tener esperanza Pero ahí es donde entra la convicción El carácter en decir, no lo veo Pero que no lo esté viendo No quiere decir que no vaya a suceder O que Dios lo esté haciendo Y este tiempo que vamos a tener Es para abrir un espacio Para atraer nuestras familias Aquellas mujeres como decía mi hija Que de repente perdieron la esperanza Y dicen no, ya no sé qué hacer con mi hijo No sé qué hacer en mi matrimonio No sé qué hacer en mi hogar Quiero que llamen en este momento Todas esas familias Esos padres, esas esposas Esos hijos Que dicen hay esperanza para mi casa Hay esperanza para mi hogar Porque dice la escritura En el libro de los hechos Capítulo 16, verso 31 Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Si tú eres hijo de Dios Esa promesa no es sólo tuya Es para todo lo de tu casa Y cuando nosotros entregamos Nuestra vida al Señor Se abrió una ventana espiritual De salvación para la generación Yo no sé qué se perdió en tu hogar No sé tus padres No sé tus abuelos No sé qué maldiciones generacionales O existieron atrás Pero hoy que estás mirando Esta transmisión Es para marcar la bendición Para tu generación El día que tú le entregaste Tu corazón a Jesús Ese día no sólo te salvaste tú Una generación entera se salvó La Biblia dice que la bendición Alcanza cuatro generaciones El diablo sabe Que en el momento en que tú Le entregaste tu vida a Jesús Se abrió esperanza para tu hogar Esperanza para tu generación Así que Él va a ser hasta Lo imposible por apartarte del Señor Él va a querer que en este momento No escuche la palabra Porque Él sabe que hay una promesa Que te alcanza La Biblia dice Que cuando Dios bendijo a Abraham Estaba bendiciendo también A Israel que no había nacido Dice la Biblia que cuando Abraham Presentó su ofrenda Sus diezmos en sus lomos Llevaba a la tribu de Leví Que todavía no había nacido Hoy quiero hablarle a familias Como decía Daniela Que de repente dicen Lo he intentado todo Pero hoy vas a hacer Lo que Dios te da la oportunidad De hacer Quiero que presentes el nombre En este momento De tus hijos El nombre de tu familia Yo quiero que medites Piensa esto Cuántos pactos de maldición Se pudieron haber hecho En tu generación anterior La vez pasada Mi esposa enseñaba Acerca la genética Y hablaba acerca Del árbol genealógico Y como nosotros somos afectados Por ocho generaciones atrás De parte de papá Y de parte de mamá Generaciones donde de repente Hubieron brujos, hechiceros Donde de repente hubieron Ministerios que se abortaron Y que esa genética La venimos arrastrando Está en nuestros genes Por eso la Biblia dice Que la palabra penetra Hasta los tuétanos La palabra tuétanos Es la médula ósea Es donde se producen Los glóbulos Es donde se generan Las células Que dan el ADN De la sangre Y por eso la palabra Viene a cambiar Nuestra genética Y hoy quiero orar En los próximos minutos Junto con mi hija Declarar, profetizar Y bendecir Tu casa Tus hijos Nosotros somos Una familia Que tenemos el testimonio De que en nuestra genética La enfermedad No fue más grande Que la palabra profética Que en nuestra genética La pobreza No fue más grande Que la palabra profética Que en nuestro hogar Los conflictos No fueron más grandes Que la palabra profética Generaciones enteras De repente han carecido De venir al altar Y hoy enlace Se convierte en una oportunidad Para traer tus generaciones Al altar Y junto con mi hija Hoy quiero no solo Bendecirte como un pastor O un apóstol Te quiero bendecir Como un papá Al lado de mi hija Juntos Queremos bendecir tu casa Bendecir tu hogar Bendecir tus generaciones Así que donde quiera Que me estés mirando En los Estados Unidos Allá en México Todo Centroamérica Suramérica Donde hay una familia Que quiere ver La bendición de Dios Traigámoslos hoy al altar Me encanta cuando Abraham no tuvo Ningún problema De poner a Isaac En el altar Déjame contarte Ese testimonio Cuando Daniela Que hemos En alguna ocasión Aquí mismo en enlace Contado Que estaba Que nació Y que los doctores No le dan esperanza de vida Yo vine y se la presenté Al Señor en el altar Y le dije Dios tu palabra Dice que los hijos Son herencia Y yo vengo a dar A la herencia Que tú me diste A ponerla en el altar Y se la entregué al Señor Y puse una ofrenda Por mi hija en el altar Creyendo Que el propósito de Dios En su vida Se iba a cumplir Hoy Lo que puse en el altar Lo veo en el altar Cuando yo la veo Predicando en el altar Fue porque yo la puse En el altar Así vas a ver tus hijos Así vas a ver Tus generaciones Así vas a ver Tus nietos Le quiero hablar Abuelos Que se acaban De dar cuenta Que está embarazada Su hija Y tal vez Quedó embarazada Fuera del matrimonio Y está llorando Y diciendo Mi hija me deshonró Un momento Allá adentro Hay una generación bendita Tal vez la forma Fue dolorosa Pero el propósito Pero el propósito Cada generación Cada generación Trae bendición Tus hijos Hoy te vengo a profetizar En el nombre de Jesús Tus hijos No serán de maldición Y así como mi hija Hoy Va a bendecir tu casa Tus hijos Yo quiero pedirte algo A todos los que están llamando Por favor Toma tu teléfono Y llama en este instante Ahí están los números En pantalla ¿Sabe qué es el número En pantalla? Una plataforma Para consagrar generaciones Y cuando mi hija Este orando Yo quiero que tú Te identifiques Con tus hijos Porque ahí venimos Como padre e hija A bendecir tu hogar A bendecir Ese hijo Que de repente Está en drogas Porque Dios No te dio un hijo Para maldición ¿Me escuchas? Tal vez hoy Tu contexto Es de maldición Es de un hijo Que anda en drogas Que se hizo ateo Que de repente Cayó en el homosexualismo En el lesbianismo No sé Pero esa no es Tu destino Ni es el propósito Por el cual Dios Te lo dio En tu vientre Hay planes Y destinos De Dios Para tus generaciones También Dani Dios me pone En mi corazón Mujeres que han estado Creyendo Porque han embarazadas Matrimonios Que han estado creyendo Porque venimos A consagrar Y bendecir generaciones Y tal vez Eres esa Sara Esa Ana Que por años Ha estado Llorando Pidiéndole al Señor Un hijo Ahora meditaba Como Ana Cada vez que iba A la iglesia Iba a llorar Y a sufrir Porque veía A otras En este caso A Penina Disfrutar De lo que ella No tenía Pero un día Ella decidió Venir al altar Y así como un día Abraham presentó A Isaac Ella presentó A Samuel Que no había nacido Que te parece Si hoy Traes al altar Ese hijo Que no ha nacido Esa niña Que no ha nacido Y se la traes Al Señor Le dice Señor Desde ya Vengo a presentar Mi ofrenda Mi semilla Mi gratitud Mi amor Y mi fe Porque es tan importante La ofrenda Porque la ofrenda Tiene que ver Con una acción De fe No, no, no No podemos decir Que hay fe Si no hay acciones Y venir A enlace A una plataforma Que bendice Generaciones Yo por ejemplo Vi a enlace Pequeño Enlace Me bendijo A mí Yo empecé A ver enlace Cuando se hacía Las maratónicas Con un canasto Yo me acuerdo De niño Ver a pastores Con un canasto Hablando De creerle A Dios Y ese recuerdo Lo tengo aquí Año después Ahora estoy sentado Acá Bendiciendo Otra generación Una generación Que me bendijo Y ahora Yo soy La cosecha De una generación Que sembró Hoy Tu siembra Será Traerá una cosecha A tu generación Tu siembra Traerá una cosecha A tus hijos Y así como hoy Mi mami Me ve acá Porque era ella La que me ponía A ver enlace Era ella La que ponía Enlace En el televisor Dani Tengo un recuerdo Mi abuelo Que tenía Problemas Él Mentales Ya muy mayor Cuando venía El momento De ofrendar En enlace Y mi mamá Si me está viendo Se va a reír De esto Mi abuelo Se ponía de pie Y buscaba Una hendija En el televisor Para dar una ofrenda Sacaba un billete Me acuerdo Que eran de De veinte colones En aquel momento Y buscaba dar Mi abuelo Y nosotros Nos reíamos Pero yo no sabía Que aquellos dos hombres Que estaban enseñando Estaban marcando Mi vida Para un día También creerle A Dios Cuando me tocó Ofrendar Por ti Hoy le hablo A jóvenes Que tal vez Estás soltero Pero que hermoso Es poder Consagrar tu matrimonio Y tus futuras Generaciones Aquí en el altar Llamen En este momento Porque en unos minutos Estaremos mi hija Y yo orando Y bendiciendo Tus generaciones Todo Estados Unidos Dios no te llevó A Estados Unidos A perder tus hijos Me escuchas Dios no te llevó A Estados Unidos A vivir con temor Dios no te llevó A Estados Unidos Temiendo de que tu familia Se separe Oh siento en mi corazón Gente que tiene temor Con el tema De ser expulsado De Estados Unidos Hoy vamos a traer Unidad, cobertura Y bendición Y para que Sé que Dios Te está poniendo algo Mi amor Se me viene a la mente Como el diablo Y quiero leerlo Literalmente En el libro de Job Capítulo 1 Verso 10 El diablo Dijo esto De Job Es una locura Lo que voy a decir Pero vamos a usar El diablo Para que nos Profetice A nuestra familia Si Este texto Que te voy a leer Lo dijo El diablo A Dios Este texto Que te voy a leer El diablo Lo dijo De la familia De Job Tú siempre Lo proteges A él Tú siempre Proteges A su familia Y siempre Cuidas Todo lo que tiene Y tú siempre Bendice Todo lo que hace ¿Sabe por qué El diablo Dijo esto de Job? Porque Job Todos los días Traía a sus hijos Al altar Y traía cobertura Y bendición A su generación Así es Y ahorita Mientras compartías eso Dios trae memoria Una conversación Que un día tuve Con una pastora De nuestra sede De la sede de España Y ella Comentaba esto ¿Verdad? Y es Yo no me había dado cuenta De que Dios Le había dado Una palabra De pastorear A mi papá Yo tenía muchos Problemas familiares Con él Cayó enfermo Dios me revela Por un sueño Literalmente Me da la profecía De lo que había pasado Y la genética Que es lo que estás hablando Y ya luego después Le pregunté a mi mamá Dios me dijo esto ¿Qué es? Y ella dijo Sí Había un llamado En su papá De ser pastor Lo que pasa Lo que pasa es que Él no lo cumplió Él estaba alejado Él no se acercó Pero lo que no alcanzó Esta generación Había una promesa En la genética Que la alcanzó A ella Una promesa Porque cuando Dios Promete Y se mete en tu vida Se mete en tu apellido Se mete en tu casa Se mete en tu familia Dios no olvida Sus promesas Y si esta generación No lo va a cumplir Lo va a cumplir esta Y si esta no No la va a cumplir La va a cumplir la otra Hasta que llega un día Que una dice Dios cuenta conmigo Que mi generación Mis hijos Lo van a lograr Y a cumplir tu propósito En esta tierra